Hola, hoy vamos a hablar de un tema bastante frecuente en la clínica diaria de perritos, es el problema de las glándulas perianales. Normalmente esas glándulas fisiológicamente se vacían solas, pero en algunos casos pueden no vaciarse por sí solas y se impactan y puede producirse una impactación o una fistulación de la glándula perianal. En ese caso vamos a observar a nuestro perrito con mucha molestia en la zona perianal, en la zona de alrededor del ano, que lo vamos a ver con molestias a la hora de defecar y molestias en general. Algunos perros dejan incluso de comer por el dolor, ya que es una patología que es muy dolorosa. Entonces, en cuanto notemos nosotros uno de estos síntomas, es importante venir a consulta. No todos los perros necesitan que las glándulas sean vaciadas manualmente, pero hay ciertos perros que tienen predisposición a que se impacten frecuentemente, por lo cual en peluquería se suele hacer este procedimiento en perros que lo necesitan.